El viaje pa' volver, weón, nos rindió remelo el viaje pa' volver, gonorrea, volvimos como en tres horas, socio. ¿Cómo están? Venimos cansados, weón, venimos cansados de ese hijueputa viaje, brother. Nos tocó salir muy rápido, pero obviamente quedamos con un sabor de boca super gonorrea, socio. Uy, la verdad, hablando claro, papi, quedamos... ¿Por qué, uy, weón? El stream estaba tan chimba y realmente yo estaba tan emocionado por ir al cementerio, weón. Era como lo mejor para el final gonorrea. No. Bienvenido, bienvenido, bienvenidos a todos. Sí, brother. Pero, parce, la cosa es que nosotros cuidamos el... ¿Cómo se dice? Cuidamos el hecho, gonorrea, de no decir el lugar, de no decir dónde estábamos, parce, no sé, como puta socio. ¿Sabes cómo el filtro? Por ejemplo, me mandaron un click donde nosotros estábamos, que entramos donde guardaban los disquets y las cosas del seminario. Ajá. En la imagen, en el cuadro, decía el weón. ¿Decía qué? En el cuadro donde estaban todos los seminaristas. Ok. Ahí decía dónde estábamos. Como seminario de yarumado o algo así. Parce, qué gonorrea, weón, y yo no entiendo, parce, porque cuando alguien... O sea, yo no entiendo, weón, en qué sano juicio, papi, un niño rata socio hace esa mierda, weón. O sea, no entiendo, brother, de verdad. No entiendo, weón. ¿Qué pasó? Pues, bro, fuimos, a ver, fuimos al lugar. Todo, yo creo que todo el mundo está viendo que el stream estaba una chimba. Porque se veía bien, estaba bien. Ya, obviamente, el que quiera algo paranormal, vaya a ver así un video de drogas, vaya a ver así un video de tospa. Nosotros estamos en una exploración urbana. Obviamente, weón, muchas veces, por no decir casi todas las veces o la mayoría de veces, no va a pasar absolutamente nada. Uno puede encontrar, ver cosas raras, pero algo así de paranormal. Papi, hay poca fe de que suceda y todo el mundo tiene claro eso. Yo he hecho por ahí siete streams, weón, y nunca me ha pasado algo así en los siete que he hecho. Pero era muy interesante el lugar que estábamos, era chimba. Y, papi, cuando pasó, pues, cuando ya nos empezaron a llamar, que nos teníamos que ir, que tin, ahí era cuando como que estábamos apenas entrando en calor, ¿sabes? O sea, quedaba lo más chimba por hacer, quedaba el cementerio, quedaba la parte más chimba. Por eso quedamos como que con un sabor de boca todo, color real. De hecho, la idea era dejar al sótano y pasar a la casita que estaba al frente. Papi, ni siquiera fuimos a la casa al frente, que esa era la cereza del pastel, weón. La que vieron por las ventanitas, que había como un coso así con una maleza toda crecida. Ahí al frente había una casita y íbamos a llegar allá también, pero pues, baila. Papi, vean, por ejemplo, varía gente a mí me decían, porque Germán quería ir a una cosa de esas. Y mi mayor miedo era ese. Garmendia. Sí, Germán Garmendia. Quería ir a una cosa de esas y mi mayor miedo era ese. Es más, cuando yo lo hablé, yo solo mencionaba eso. Pues, cuando yo lo hablé en privado con el equipo, yo decía, Parece que Chimba hacer algo con él, pero que, bueno, rehacerlo en Colombia, porque estoy seguro que se va a llenar de gente. Papi, yo lo tenía muy claro. Y yo no lo quería decir público, porque cuando uno dice esto al público, estos sacan clips. Y empieza la gente a decir, ay, este marica tan agrandado. O, ah, este weón se cree ya muy famoso. Ah, que yo no sé qué. Por cosas así, ¿sí me entiende? Entonces, uno esas cosas se las guarda mejor uno, pa' y no decir nada. O sea, es mejor uno guardase esas cosas. Y yo por eso no lo quise hacer. Esta vez, lo primero... ¿Qué fue lo primero que yo te dije, bro? Que no divulgaramos nada. Que no digamos... Yo le dije, papi, no digamos el lugar, no digamos nada. Y eso es en un hijo de puta monte por afuera de Yarumal, bro. Eso no era... Eso no era en el propio Yarumal. Es como una idea o algo así. Pasa afuera. Es antes de entrar a Yarumal, weón. Y es por una entrada, papi. ¿Sí me entiendes? Tapada y todo. Y aún así, yo tenía claro que el lugar se iba a llenar, weón. Yo se escucho cómo es la vuelta. Yo tenía claro que el lugar se iba a llenar. Pero no pensé que esta vez, porque no dijimos nada, weón. Y es que era muy recóndito. Una cosa en la ciudad, pues. Pero es que eso era muy metido en el monte, weón. Bueno. ¿Qué me imaginas? El caso es que hay varias cosas, perro, que pues obviamente tenemos... Yo quiero decir, la primera es que yo quede empezado y toca hacer otra, bro. Pero realmente toca hacer otra y la podríamos hacer pronto, weón. Porque pues toca hacer otra exploración. Si esta no se dio es porque la próxima va a ser muy chimba. Justo estábamos hablando de... ¿De cuáles que estábamos hablando de venida? Una que no pueden llegar los seguidores ni por el putas. Pero la digo. Sí, pero es que es imposible, weón. No falta el que coja una lancha cucho y se mande. No, papi, eso no puede ser. ¿Quiere que la diga? Sí. La isla Gorgona, en la cárcel de Gorgona. Eso fue una cárcel de máxima seguridad. Donde la gente no podía escapar. Primero porque estaba custodiado. Y segundo porque el mar estaba lleno de tiburones. De hecho, en la historia se supone que como que una o dos personas lograron escaparse. Pero pues se escaparon y nunca se volvió a saber de ellos. Se dice que los comieron los tiburones. Esa es una chimba, weón. No hay señal, pero se podría poner, por ejemplo. Una antera de Starlink. Sí, sí. Y hacer este link desde un solo lugar acampando. Y ya toda la exploración para un video en YouTube. Esa sería una. Y papi, es imposible que llegue un malparío en una lancha, en una huevonada. De verdad, es imposible, socio. Se lo juro que es imposible. Pues imposible no es, pero no hagan eso, weón. Qué vicio tan feo. Ustedes esperan que, lo que decían ahorita, weón. O sea, ustedes esperan que... Estamos trabajando, haciendo un streaming. Ustedes esperan que uno parche ahí con ustedes. No sé, que pego un domicilio y eso. O que pase la noche. Pues... Cuando yo iba saliendo, me gritaban agrandado. Y es, bro. Ustedes entienden que básicamente ustedes fue que... Por ustedes fue que nos iban a llamar la policía. Nos está hablando mierda. ¿Qué fue lo que le dijeron? La central llamó a... Me llamó la central porque hay tanta gente afuera del lugar. Que ya mismo le vamos a llamar un cuadrante. Entonces, socio, nos dañaron todo. Todo. ¿Y quién? Que yo salga y le des fotos como agradeciéndoles que me dañaron todo. Es estúpido, weón. Los que dicen armero, es la misma puta mierda. En el momento que yo prenda en armero, se metete a esa mierda. No, y qué pena. Es la realidad, pa. Eso me lo dijeron todos, escucho. Cuando yo hablé de lo de armero, uy, pa. Me escribió un montón de gente diciéndome, wey, si vienes, que no sean stream, bro. Que te llegan allá. Entonces, papi, lo de armero va a hacer la misma mierda. Toca ir. Papi, el que dice no creo. Socio, yo me he bajado. La otra vez me bajé en una vuelta y que titiribí. O sea, en un coso de titiribí. Y me monté en un carrito de esos padres. Se explotó titiribí. Colapsé titiribí. Es la realidad, weón. Entonces, me vas a decir que en armero no va a pasar. ¿Y qué sabes en titiribí? Pasando. Ah, ya. O sea, ahí vamos pasando. Ah, ya, ya. Pero a veces nos paramos. Por ejemplo, papi, ¿sabes qué fue lo más triste? Que cuando nos tocaba hinos, se nos pegaron unas motos que ni siquiera nos dejaron conocer ya lo mal, bro. Pero venga, papi, eso no es un comportamiento de un seguidor, weón. No, pero eso siempre me pasa. Por ejemplo, había gente, a ver, hay gente del grupo de WeRial que creen que yo soy un narcotraficante. O creen que yo soy una persona buscada que me quieren matar. Había uno diciendo. ¿Por qué no contratas a Willy Security? Actívate ya, decíle a Carlos. Ellos creen que yo voy a andar con tres camionetas y doscientos guardias de seguridad para ir a hacer un stream de terror. Como si yo fuera un narcotraficante socio, vea. Yo ando con seguridad solo cuando tengo joyas encima. Es la única manera que usted me va con seguridad. El que me quiera hacer algo, que él decía que es que... ¿Vos crees que los de la moto nos querían hacer algo? No, pero qué gonorra ese pedo que dice Aguiz, que cierren los... Es que ese es el caso. Ese comportamiento es uno. Pero ya te explico. Ese es el caso. Nunca van a querer hacer nada, bro. Entonces la gente ya deducía que es que obviamente le quieren hacer algo a Huesco y le dicen. Pa, el que me quiera hacer algo la tiene muy sencillo. Yo la doy regalada todos los días. Yo ando solo, papi. Yo camino solo. Yo ando sin miedo por todos lados. El que me quiera hacer algo la tiene regalada. La tiene fácil, de verdad. O sea, yo me cuido es cuando tengo joya encima porque evidentemente, pa, estamos en una ciudad donde roban. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso de que cierrenlo, eso me ha pasado en todas las ciudades. En todas. Me pasó en Armenia. ¿Se acuerdan de Armenia? Que se me atravesaron los carros al frente que veían videos que los carros atravesaban. Que yo le pisé el pie a un seguidor y lo mandé al hospital. Y yo me sabía de esa huevada. Sí. Llegó un momento donde se me atravesaron tanto, pa, que yo dije, ¿sabes qué, gonorrea? Le voy a pisar el pie así, huevada, y le pisé el pie, huevón, con el Mustang. Hay un video de todo el man gritando, ¡ah! Y después haciendo un video, imagínelo loco. Después haciendo un video contando el story time de cuando le pisé el pie diciendo que era el mejor día de su vida. O estoy hablando mierda, los viejos saben que es verdad. Después hizo story time, contó cómo le pisé el pie y dijo que fue el mejor. Ey, lo decía orgulloso. La llanta del Mustang de Huesco me pisó el pie y mostró el pie todo vuelto una puta verga. O sea, el dedo, los dedos. Yo no lo pisé, pues, no le dañé el pie. Le pisé los dedos porque no me dejaba pasar. Y, papi, en estos de acá, a uno cae y le tiro la camioneta encima. Yo sé que ellos no quieren hacer nada malo. Yo lo entiendo, huevón. Pero eso es un comportamiento de un niño ratazoso. No quieren hacer nada malo, pero lo resultan haciendo. Porque igual, papi, ya, por ejemplo, el señor de la mula de adelante, ¿qué? Al cucho también lo estaban haciendo, frataz, huevón. Papi, una mula de adelante. Y se paran al frente de la mula a decirle a la mula como que pare. Y unos manes sin casco. Y unos manes sin casco. Esa mula, pa. Y tras eso, esa camioneta negra atrás. Porque ellos se adelantaron a la mula que estaba al frente de nosotros. Esa mula, pues, claro, problema acá, papi, que nosotros estamos haciendo un stream. Que ellos no tenían que aparecer en ningún momento. Es muy diferente que yo diga, hey, yo voy a Pereira y yo avise que voy a Pereira. Y que yo quiera que las motos estén ahí. Es muy diferente, huevón, eso. A que realmente, papi, lo quieran. Es que, vamos a ser sinceros, huevón, ellos nos dañaron la noche. Sí, porque el streamer iba a continuar. El streamer iba a continuar. Es más, miren que cuando estábamos saliendo, pues, yo le pregunté a Wes, hey, ¿qué vamos a hacer streamer en el carro mientras vamos al cementerio? Sí, 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 dejen la cámara prendida. Sí, sí. Pero ya después de eso, parce, pues, pa, ahí la que vamos era un cementerio. Y tras de eso, el cementerio era, que era, que hacían rituales, que si, huevón, si iba a estar más encendido. O sea, realmente el miedo iba a ser allá. Y tras de eso, la señal allá iba mucho mejor. Porque era montaña, era alto, el cementerio. Pa, que cagada, huevón. Y bueno, hay gente, hay uno que me escribió, Quisque, ¿y por qué no les dijo que se fueran y ya, se iba para el cementerio? Oiga, pues. Papi, la gente, la gente es tonta, bro. Pues, maricas, si salimos en la camioneta y nos siguieron hasta que se le acabó la gasolina. Casi llegan a Medellín con nosotros, bro. Pues. Casi llegan a Medellín con nosotros, huevón. Sobre todo en los momentos de Madrid. Pa, es que la, la, la gente es estúpida, socio. Y realmente, hablando claro, que los decían, Quisque, que Willy Security, que yo no sé qué. Pa, yo estoy reconfiado con mi seguridad. Esos maricas no cogen y no lo queman, pa, porque saben que son seguidores. Por eso respetan a los seguidores. En el momento que sea otro huevón, pa, ni siquiera se, ni siquiera me pega a la ventana, pa, de verdad, hablando claro. El caso es que, gonorrea, es gonorrea, marica, que un propio, que propios seguidores piensen. O sea, en qué cabeza, huevón, cabe que ellos van a ir a un lugar donde nosotros estamos haciendo un stream, donde queremos hacer algo que hemos dicho siempre, que nos lleguen a esos lugares. Así, bro, que creía que yo iba a salir súper feliz, gonorrea, saltar con ellos. No sé, huevo, no, vamos, al cementerio todos, vamos, ¿qué les parece? ¿Ustedes les había dicho que no hicieran esas cosas en sus streamings? Obvio, yo lo he dicho muchas veces, bro. Es más, la gente sabe cómo yo soy, yo nunca actúo o trato de ser otra persona. En streaming, pa, la gente ha visto cómo yo he cogido a seguidores, pa, y lo he reprendido. Ahí en directo. Que viene y me va a pedir una foto comiendo. Ahí mismo le digo, no, papi, después, la gente sabe que yo no tengo preámbulos para decir eso, pa, de verdad. Porque es que, huevón, la gente tiene que entender que eso es de rata, eso es de rata socio. Hay que respetar, huevón, y ahí no están respetando. Y nos dejaron jodidos, nos dejaron jodidos. Lo peor es que ellos no lo hacen con intención de dañar. Es la realidad, ellos lo hacen con una intención, huevón, de tomarse una foto, pero no se paran un momentico a pensar si es el momento. Es lo que no hacen, no se paran a pensar si es el momento, huevón. Pero es que uno se pone a analizar la intención y, por ejemplo, la intención de cuando estaban en el carro, porque es que había un mariconcito, y si estás viendo ese streaming, la mala pa' vos, monorrea. El que estaba en la moto como con tres peludos que se hizo de frente y llamó a los otros, y es que, es que hágase aquí, y es que frénelo. ¿Cómo es que decía ese marica? Pero es estúpido, socio. O sea, si ve que no queremos parar, huevón, ahorita para tu casa, huevón. Por eso, y la intención de ese marica es cuál es. Socio, pues la intención de ese marica es obviamente que paremos para darle la foto. Uy, no, por eso de puta, estás... Obvio, huevón. Es como... Si no lo ves todo desesperado. Hubo más... Todos. Había uno que grabó por ahí una hora y media la camioneta con flash. Que nosotros decíamos, papi, ¿ese man qué hace grabando la camioneta, huevón? O sea, y la solución de la gente es... Huescol, es que Huescol también llega con unos carros, papi, todos lujosos. Papi, vamos en toda una puta autopista y nos metemos por una... ¿Vos crees, huevón, que fueron por el carro al lugar donde estábamos? No, obviamente no. Obviamente no, Socio. Y es más, dejamos la calle y la fuimos en la Tajo, que obviamente es aparentosa. Pero hay muchas de esas, pa. O sea, pa, eso no tiene nada que ver. No le saqué perdida o lugar o no intenté meter el culpable... La culpa es de los seguidores que llegaron ahí. Es la culpa de ellos, pa. A nadie se le invitó a que llegara ahí. Llegaron de ratas. Y lo peor es que si no nos vamos de ahí, eso se putea. Parece que en Yarumal todo el mundo estaba diciendo, Huescol llegó, Gono Reyes. Esos estaban empezando a llegar motos, salimos y ya había gente afuera. Era como que Gono Reyes se estaba llenando de gente en un momentico. Gono Reyes, eso es... No, pa. Es que es más, pa. Cuando nosotros adelante... Cuando vos le tiraste la... No te le tiró el carro, sino que Huescol llegó un momento... Realmente se lo tiré. Él dijo, ya sabes que ya soy mamado, Gono Reyes, aceleró huevón y empezó a esquivarlos y los pelados ahí, chimbe y chimbe. Y le dimos duro y más adelante. ¿Te acuerdas que mucho más adelante también habían otras motos? O sea, ni siquiera eran las que estaban detrás que salieron con nosotros ahí. Habían motos por todo lado, esperando la camioneta para darse... Es que, bro, realmente, pa, vea, le voy a decir algo. Eso no se hace. Eso no se hace, huevón. Y tenga mucho cuidado, pa, no se los digo... O sea, no se los digo a mal. Si digamos yo en ese momento hubiera tenido joyas encima. ¿Sí me entiende? Así que esté con joyas. Pa, por mi vida que todo hubiera sido diferente. Por mi vida, pa, que tuviera sido diferente. Porque ahí se actúa Camilo, actúa Omar. No podemos dejar que nos peguen esas motos así. Menos mal, perro, íbamos en un street, íbamos tranquilos. O sea, eso se ve como una persona que pronto le quiera hacer daño a uno. Es que es el comportamiento. Esa es la cosa, bro. Un man que llame a otras motos y diga, ciérrelo, ciérrelo. Uno que va a pensar, huevón. Y es por eso que yo les dije, papi, no vayan a pasar un susto el día de mañana. Porque, por ejemplo, el man de la mula. El man de la mula iba cagado. Donde se marca, te iba a un tote, lo prende. Hay un comentario de X que, güesco, le van a matar un día de estos. Deja el ego. Y es como que, papi, no es ego. Yo crecí y me volví famoso y la gente me conoció. Fue por hacer streams. Si la gente a mí no me deja hacer stream, perro, yo tengo que decirlo acá. Y me vale una puta mierda. Yo digo, no tengo una cagada, socio. A mí todo el mundo sabe. Pá, es que tratan de... Yo no entiendo, Gón, por qué siempre tratan, cucho. Como hace lo que arma la uno. O como que uno que... Papi, no sé. Sacan siempre alguna razón, cucho. Y es la realidad, pá. Es que, de verdad, nos cagaron un stream, huevón. Que llevamos organizando rato. Usted sabe que tuvimos que hablar con un montón de gente. Y tras de eso fueron como... Eran como cuatro horas de ida que nos demoramos. Y como tres de venida, perro. Son siete horas montados en un carro para hacer un directo, pá. Y como para que llegue una persona. Joder, bro. Es que es ocio. Solo por terminar el streaming, huevón. Y hacer la segunda parte, pues, que también iba a estar buena. Que, hombre. A ciencia cierta, ustedes son los que disfrutan el contenido, muchachos. Es la realidad.